DJ Polin Y la saque a bailar Para la disco no vamos a vacilar Todo ella le gusta No la controle porque a ella no le importa La tipa, está desacatada Un, dos, tres, cuatro Moviendo cintura de arriba pa' abajo Un, dos, tres, cuatro Ahora con los pies de lado a lado Un, dos, tres, cuatro Bailamos después, me doy un trago Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Moviendo cintura de arriba pa' abajo Un, dos, tres, cuatro Ahora con los pies de lado a lado Un, dos, tres, cuatro Bailamos después, me doy un trago Un, dos, tres, cuatro Un, 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 un Un, dos, un, un, dos Un, dos, tres, cuatro Y de mi flow yo tengo todo De ti solo quiero tu amor Después de irte con otro Pero nadie te lo va a hacer como yo Mami no te pongas rara Yo te vuelvo loca Te entrego a ti mi alma Me gusta señorita Cuerpo, cara bonita Lo que uno necesita Me gusta señorita Cuerpo, cara bonita Lo que uno necesita Y la saque a bailar Para la disco no vamos a vacilar Todo ella le duda No la controle porque a ella no le importa La tipa está desacatada Un, dos, tres, cuatro Moviendo cintura de arriba para abajo Un, dos, tres, cuatro Ahora con los pies de lado a lado Un, dos, tres, cuatro Bailamos después, me doy un trago Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Moviendo cintura de arriba para abajo Un, dos, tres, cuatro Ahora con los pies de lado a lado Un, dos, tres, cuatro Bailamos después, me doy un trago Un, dos, tres, cuatro Un, 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 un Un, dos, un, un, dos Un, dos, tres, cuatro Dile al DJ que le dé a Ripley Mami no te pongas rara Yo te vuelvo loca Te entrego a ti mi alma Me cuesta señorita Cuerpo cara bonita Lo que uno necesita Zumba Me cuesta señorita Cuerpo cara bonita Lo que uno necesita La IGM TX Record Y desde la República Dominicana Pedro Jamacho Un, dos, tres, cuatro Moviendo cintura de arriba pa' abajo Un, dos, tres, cuatro Ahora con los pies de lado a lado Un, dos, tres, cuatro Bailemos después, me doy un trago Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Moviendo cintura de arriba pa' abajo Un, dos, tres, cuatro Ahora con los pies de lado a lado Un, dos, tres, cuatro Bailemos después, me doy un trago Un, dos, tres, cuatro Un, 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 un Un, dos, un, un, dos Un, dos, un, un, dos Genio O'Neal Dile que estamos en Miami La IGN Tres, dos, uno Tienes ready Me gusta señorita Con tu cara bonita Lo que uno necesita Me gusta señorita Con tu cara bonita Lo que uno necesita